...mini instituciones y como decía el diputado, efectivamente, como fue CIPAT, porque si bien he sabido que están las instituciones institucionales en amparo, se hizo un amparo porque esto es CIPAT que están los diputados del PAN, ahora se quiere meter a la presidencia que también es del PAN y entonces es una iniciativa, una comisión del PAN, definitivamente que esto está muy grave y que tenemos que darlo a conocer porque esto es una obligación, nosotros también creo que aquí sucede y que los de CIPAT sean para beneficio de las poblaciones que están, no beneficio, si bien es cierto que son un funcionario público, no hay ningún problema, pero que sea equitativa, que tengan un poco ahí porque está la presentación de cada persona, para que ha metido. Gracias, diputados, diputada.